Reyes, Reyes la manda al corner, el cabezazo del argentino no era, voló, 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 voló Reyes Otro corner para Nacional, se viene Nacional, se viene sobre el final del partido Cabezazo espectacular, gran manotazo de Reyes que salva el gol Era golazo, se metía en el ángulo, la salvó Reyes Corre para Nacional, se lo dejan tirar, se termina el partido 47 con 40 Lo van a tirar nomás, es este y se termina Va a venir el centro, le va a levantar la pelota a Candido, levanta en centro Segundo palo, cabezazo, cargan todos los hombres Le pega Jonathan Rodríguez, cabezazo, está, gol, gol De Nacional, gol, 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 de Nacional Juan Ignacio Ramírez se zambulló ante un centro el segundo palo Cuando entraba la pelota, la levantó Candido y se mete, se zambulle Juan Ignacio Ramírez para mandar la pelota al fondo de las peoras Y Nacional pasa a ganar 1-0, la última jugada del partido Era un corner, bueno la pelota vino, rebotó, le quedó para Candido Candido levanta centro y se mete como un palomita entre medio de los agueros Juan Ignacio Ramírez, la apertura de la escora, amigas, amigos Una pelota que rebota y se mete, se mete, se mete, se mete Juan Ignacio Ramírez, llamado a estos goles importantes para la Nacional Hay que decir que había un rebote anteriormente ¿Dónde se metía el jugador Jonathan Rodríguez? Y no sé si llega Rosario Ramírez o es Rodríguez Pero bueno, entre los dos se hicieron el barbo El mal lleva tan rebrido y la toca apenas para desviarla Mentre el palo del cole Ramírez Pero ya había avisado Nacional en la jugada anterior Por medio de madera y gran atajada de Reyes Y en esta, buen centro de corren de Candido La pelota rebota hasta que llega tan rebrida Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 98.9.1 Saque de arco para el equipo deportivo Hugo Encuentro a Nacional los caminos para llegar más fluidamente Al arco deportivo en Maldonado Solo esporádicamente Si no, no salen bien la jugada Que no agarra bien la pelota Pereiro No agarra del Zavala Peleamos con la pelota Hay más de un momento que estaba más en el aire Que por el pasto Pero ese sería el momento A ver que hace Gastón Pereiro Levanta centro Zamullina Si está Pega el palo ¡Gol! ¡Gol Martínez! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Increíble! ¡Increíble! La pelota vino al centro Rebotó en el arquero Y en el rebote se zambulle Federico Martínez Increíble El gol que se acaba de morfar En el equipo deportivo Maldonado Gran problema De arrepentir a Nacional Se mandó Gastón Pereiro Lozano por el sector derecho Levanta al centro Y Federico Martínez Como si fuera un pescador La jugada toda empezó por la derecha Abrieron para que entre Por ahí Gastón Pereiro Cuando levanta el centro Gastón Levanta el centro El segundo palo Se mete Martínez Cabecilla Rebota en el palo Y en el rebote en el piso En el piso Martínez Cabecilla Increíble el gol Que acabamos de ver Hugo Nacional 2 La suerte La suerte de los goleadores Que están en la zona del gol Porque el rebote Pegan el palo Y vuelve a donde está Martínez Para convertir nuevamente Pero desde el piso Cabecilla Viste Desde el piso Como si estuviese haciendo dominales Para que la gente Que lo está escuchando Están tirando en el piso Porque se queda Tirando en el piso Y la pelota Le vuelve la cabeza de él Es una cosa increíble Como una carambola La pelota busca al goleador Nacional 2 Deportivo Valdonado 0 Amita querida Gol increíble En el parque central Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Somos Revolución 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 989 Punto com Punto bar Ahí la pelota Para Montiel Que se mete entre medio Saberos Levanta Montiel La pelota Abre por el centro derecho La pelea Sabara No va a apretarlo Porque sabe Tira amarilla El que si va Hace el colo Las pelotas revientan Hacia el sector izquierdo Viene Toledo Con la pelota Avanza Toledo Engancha Toledo Lo marca Treza Y el Toledo Hacia atrás Para Cairos Avanza Cairos Viene la pelota Por el sector derecho Pasa en profundidad La pelota viene Por el sector izquierdo Avanza con la pelota El equipo de Valdonado Va para Romero Enganchó Romero Se la lleva Romero Lo marca Romero Para mí le meten la mano Sigue sacando Montiel con la pelota Salió Montiel Abrió para que venga Para Lozano Lozano es el medio campo Viene para el Torito El Torito la jopea Pero la pierde Lo marcan Ahí sale el Torito La perdió con Facundo Piri Avanza con la pelota Darias Darias con la pelota Por el sector derecho Se engancha Puede pegarle Puede pegarle Darias Espera que trepa un hombre Avanza por el sector derecho Cotuño Levanta centro Saca la pelota Del fondo En definitiva Polenta Que está usando La cinta de capitán Y la pelota va al lateral Para Maldonado 73 minutos de juego Amigas y amigos 2 a 0 Gana El equipo nacional Sobre deportivo Maldonado En el gran parque Centrante Más de 20.000 personas Recuerden Mañana estaremos De las 10 y media De la mañana En vivo Único medio presidente Clásico panorritano Se viene la contra nacional Se viene treza para el gol Se viene treza para el gol Se viene treza para el gol Está, 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 está Está el gol 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 de nacional Treza, treza, treza Increíble La variobra El pase de contragolpe Que le da El jugador Zavala Lo deja solito De cara al gol A treza Que se corre Como 30 metros Por, no sé 30 kilómetros 50, 80 kilómetros Por hora No sé cuánto fue A una velocidad Intervencionante Y todo Claro que Identicaba a treza La definición Y esta vez La definición Fue exquisita Increíble Nacional 3 El equipo Maldonado 0 Se mandó treza Y definió En forma exquisita Esta vez No pudo Ni con cuatro manos El arquero Ante el violento Yote treza Nacional 3 Maldonado 0 Hugo Golazo de Nacional Toda de Zavala Que lo puso a correr A treza Que es lo que mejor Él sabe hacer Y definió Como los mejores Golazo de treza 3 a 0 Nacional 3 a 0 3 a 0 Con treza Mirá como viene La rima Eh Treza Pon el 3 a 0 En Nacional Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio Del hincha Somos Revolución Revolución 98 1 Punto com Punto bar Es como Las cuantas veces Que lo llamaron A tu Era No tiene La elasticidad De Rochette Transmite Seguridad Y serenidad Claro No tiene la misma El tiro De Rochette Pero van Concede No Está grande Está grande A uno que lo vi Cerquita el otro día Fue Franco Israel Es flaquito Y alto Es flaco Israel Vanza con la pelota Lo vi otro día Cerquita Mirá la pelota Para que venga Para treza Treza se la puede Para Lozano Engancha Lozano Se va Lozano Levanta la pelota Se viene para treza Saca el arquero Reyes Se queda con la pelota La pelota es afuera Salta Y de no ir a la tribuna Nacional Y faltan 5 minutos Nacional La semana que viene Define la punta Del grupo 2 Frente a Liverpool Hubo eh Partido difícil Porque es en Beliolar No Si será difícil Decímelo a mi Que me han pegado ahí Una vez me pegaron Así que bueno Y creo que voy a ir solo Ahí también Estaba ahí Estaba viendo Así que bueno A ver que pasa Vamos a ver Espero salir vivo Mirá la pelota Es el medio campo Vanza el equipo tricolor Hacen un taco Hacia atrás Puede estar el tercero Se engancha Va el colo Le pega el arco Sigue está Damiani Gol Gol De Nacional Damiani Gol De Nacional Damiani Pisó la pelota En una baldosa Lo dejó pagando todo Increíble La definición De Damiani Pensé que se tropezaba Pero impulsó La pelota Hacia atrás Para tocarla Para pisarla Y en una baldosa Lo dejó pagando Todo el mundo Definición exquisita Del pie Damiani Damiani Le da alegría Nacional Gol de Damiani Nacional 4 Deportivo 0 El pelota Que pelearon La metió El taco Para el medio Martínez Jugada El jugador Para La meterte Hace un taco Hacia atrás Que es lo que Estaba explicando Hugo Rebota la pelota Y Damiani En un taco Se saca uno A otro Y define En forma exquisita Hugo Grande De la defensa De Deportivo Maldonado Y Reyes Que le pasó Para entre los caños Increíble Nacional 4 Deportivo 0 Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto Ar